Estamos acá con IAN, estamos acá con los pibes ¿Cómo andan? Bienvenido hermanito Súpermente contento por el hecho de que estamos acá con los pibes ¿Qué edad tienen hermano? Yo tengo 19 años El menor tiene... ¿Cuánto años tenés vos? Tengo 11 11 años, amigo, haciendo música Súper chico Súper chico y metiéndole, amigo Y escucha hermano, ¿qué se les dio por juntarse a hacer música a ustedes? Y nada, o sea, empecé de muy chico y nada Me gustaba mucho la música, como todo pibes Y le empecé a escribir temas, empecé a escribir todo Y esto empezó cuando mi papá le dije Mi papá quiero hacer temas, quiero hacer temas Y dijo, dijo, vos querés hacer temas Pero no te ponés las pilas, no escribí nada Agarré un día, agarré mi cuadernito y me puse en el fondo Y ahí empezó todo, hasta ahora Che, tu amigo, buenísimo ¿Y cómo funcionaron ustedes dos? ¿Qué son hermanos? Y somos primitos, somos primos Así que nada, a él le gusta lo que hago Y a mí me gusta lo que hace Nos ponemos ahí una pieza, escribimos algo Y él se recopa, le digo, cantalo así o cantalo así Y él se recopa Y nada, ese que le gusta Entonces le metía al lado de la música sería De lo que me gusta a mí Buenísimo, buenísimo Y cómo salió, ustedes están haciendo RKT, ¿no? Como recién estábamos hablando Sí, RKT, de todos los géneros Cumbia, rap también, hacen Todos los géneros Todos los géneros Buenísimo, amigo Y así, grandes exponentes que tengan ustedes Que escuchen Seguido A mí me gusta Callejero Fino Sí Y Pablo Londra Que siempre me impiré en ellos Serían todo lo que hago Buenísimo Me gusta lo que hacen Tremendo, es tremendo Ocha, hermano El último tema que largaron juntos Se llama Se va a descontrolar Se va a descontrolar Sí, eso grabamos en Varela En la mini quinta ahí Nos pusimos y llamamos a la gente Y se escoparon Eso, ven ahí, amigo Y estaba contando recién De que ya tenés equipo de trabajo Ah, tienen equipo de laburo De filmmaker, ¿no? Bailarinas ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo se consiguió? Y nada, se fue consiguiendo En el tiempo ahí Haciendo música De lo que hago Se escoparon Y me empezaron a escribir Y bueno, hasta que salió ahí Salió coreo Salió todo Y bueno, hermano, amigo Se arpao Y ahora ya están haciendo Eh... Están participando Un par de show Un par de fechas Sí, estamos haciendo eso Show Hacemos De todas Hace poco hicimos show Ahí en una plaza Que nos metaron Para el día de la primavera Día niño Creo que también fuimos Y hacemos en Bernal Onde nos llamen la plata En... Impulsar allá en la plata En todo Ya estuvieron en varios lados Al toque Y a la hora de componer ahí Con el menorcito Con Mati, ¿no? Las letras ¿Se le ocurren a él? ¿O funcionan los dos? No funcionamos ahí Funcionan los dos Empezamos a escribir algo A mí me cuesta Siempre limpiezo Y agarra a él Le empieza a mirar así Por ejemplo Letra de la pared De lo que salga Y ahí se le imagina algo Sí, ese va Se va Le voy conectando ahí Al toque, amigo Hasta que sale algo Claro, hermano ¿Y qué opina la familia de esto? Cuando usted... ¿Qué fue lo primero que grabaron? Que dijeron Bueno, vamos a conectar No sé La verdad que Si hablamos de tema grabado Tengo una banda de tema Y tengo videoclip Que todavía ni salieron Así que nada Y la gente En nuestra familia Nos reapoyan Saben que nos gustan nosotros Y siempre nos bancan En todos lados A donde vamos Siempre están ahí Y nada Y ahora no pudo venir mi tía Porque esa es la La que siempre nos acompaña En todos lados Que es la mamá de él Y es Mi mamá y mi padre Siempre me bancan En todos Me apoyan Y siempre está ahí Tremendo Amigo, buenísimo Entonces después van a ver esto Así que Así es Tremendo Es la primera vez Que están en una radio Así siendo entrevistados La tercera bella La tercera bella La tercera bella La primera vez ¿Por dónde anduvieron, bro? Estuvimos allá Por como este Por espacio fábrica Ahí en ¿Cómo que se llama? En Casero Allá en Capital Y había otra acá ¿Cómo se llama? Que ahora no me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Así que No, no pasa nada Pero no me decía por eso Tremendo Tremendo Entonces Genial, amigo Ya están teniendo Varias participaciones En eventos Ya tienen videos guardados Elaborando a full entonces A full Aunque meterle Hasta que se vea Corta Es esa, amigo Y tenés Y el nombre del filmmaker Con el que andás laburando ¿Con qué productor Estás laburando? Y el filmmaker Se llama Tayel Rojo Ahí le pueden buscar Como King Visual Un capo en la filmación Me gusta lo que hace Así que nada Y productor Tengo un productor Que se llama Yai Marazzi Ahí le rebanco Me gusta lo que hace él Y siempre estamos ahí Ven ahí, amigo Lo próximo que va a salir En conjunto Separado Como solista Va a venir un trap Un trap junto Que tenemos ahí Así que vamos a ver Que onda que sale Con el menosito Un trapcito Senta, amigo Trapcito Ahí para activar Escuchar, hermano Y temas como solista También tienen Tienen temas solo Él tiene temas solo Yo también tengo temas Tema solo Y nada Tema es para tirar Tirar, mirad Te va a tirar Para el techo Contenido, amigo Tremendo Y bueno Tapa que se cante En un tema Sí, amigo Yo te manito Trajeron Hay algo para cantar Me imagino Sí Obvio, obvio ¿Cómo estamos, Kery? ¿Potiramos algo ahí? ¿Cuál le mandamos? ¿Está bien ahí? Habla fuerte ahí Si te escuchas Sí, sí ¿Con cuál salimos? Con el que hicimos hace poquito ¿Se va a descontrolar? Se va a descontrolar ¿Se va a descontrolar? ¿Está ahí eso en Punga? La pista Vamos a cantarla ahí Cara de perro Ya sabes Ya sabes Tu correntinito El menorcito Acá en San Urbano Aguacho Radio Municipal Florencia Varela Ya saben, amigo Este recién arranca, perro De toda la edad Haciendo música Corta, amigo Eso es rap Eso es cultura 11 años, amigo Yo los 11 años No sabía ni lo que era la música Sí, amigo Cómo me hubiese gustado Conocer la música A los 11 años A mí también Fue una pista, cabrón No, hermano, esa no No, no No, esa no, hermano Yo también a los 11 años Que se sabe que Si pudiese cantar De los 11 años Saber que era un capo Sí, amigo Si, yo descubrí A la música A los 15 A los 14 Se reciben ¿Sabés qué? Ya está Bueno Camino ahí Para afinar la voz ¿No? Para encontrar tu esencia Tremendo, amigo Bien ahí Y encima Que tengan el apoyo De su familia ¿No? Que le dé la mano Eso es lo primordial Amigo Siempre Vamos a tener apoyo De la familia Siempre Tremendo, amigo Y bueno Él es de acá Buenos Aires ¿Vos viniste de Corrientes? No, él es de Corrientes Ah, vinieron de Corrientes Los dos Correntines Y nada Vinimos acá A pleno Estaban allá Y dijeron ¿Por qué no vamos? No vamos No vamos ¿Sí? Sí Nos vamos a A Buenos Aires A cumplir el sueño De a poquito Se va a dar todo Así que nada Olvidate, hermano Bien ahí, amigo Al no bajar los brazos Bien ahí Esa actitud De venirse allá Porque son un par de kilómetros O sea, amigo Es una banda Así que Todo se va a dar, amigo Por cómo están laburando Por cómo se está dando ¿Quiere que le pase por WhatsApp? Ahí está No, ese es de una Esa de una Esa es otra Esa es otra Esa es solista Esa es una, ¿no? Ahí va Sí, esa es de una Pero es la otra ¿Es la otra? Problemas técnicos Puede pasar Sí, sí, ya saben Puede pasar Puede fallar Como decía Tuzán Florencio Varela Zona Urbana Tu Correntino Má El menorcito Mati Cantando un par de temas Representando ahí Lo nuevo que se viene, amigo El otro Hay otro más, dice Pr, pr, pr Ya saben, gente Exactamente Ese mismo Tu Correntino Má El menorcito Mati Ey Zona Urbana Ahí está Dale Que es viernes Ahí Avisemos Cuando empezamos Puede volver A ver De una Se puede volver Para atrás Para atrás Ándale Esto se va a descontrolar Confrigir a la mano Con su plan Para que las guachinas Se pongan a cerrear Poneme Igual que el beat Que me pongo a cantar Y proizar Escuchar mis temas Mi gente se ponen a cantar A cantar Y la ruina Y la ruina Hoy con mi gente Nos vamos de parranda La pechaquera La que mata No te hagas el confu Panda Traeme el vino Pa' tomar Venimos pa'l barrio Para disfrutar La gente nos conoce Sabes que somos de barrio Nos llamamos pa' cantar Rompemos escenario No estamos para envidiar Ni tampoco para opinar Menor Esto se va a descontrolar Si viene calorcito Piscina Vamos a montar Como, como Esto se va a descontrolar Si viene calorcito Piscina Vamos a montar Es casi menor Pero un fernet Me voy a tomar No sé lo que pase Nada va a pasar Tarde foto Vamos a escuchar Le mandamos y en piola Con el menor Lo hacemos como de la cola Está más sudado Porque sonamos diferentes Ojo por ojo Diente por diente Sonamos en los autos En el barro Hasta la esquina Tu casa es que no es necesario Acá cantamos La apagamos la auto Pum Blau Ja, ja ¿Cómo sabes? Guau Viene ahí Guau Corta, amigo Viene ahí 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 Correntino Ma y el menorcito Mati Perro Este recién arranca Pa' Ya saben, amigo Gede, amigo Se viste, eh Amigo No es gede Madre mire Una vez le tiramos frita De ahí Mam, 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 mam Te juro Bueno, vamos a hablar Ahí un poco A ver si nos soltamos O no Un toquecito Me va nervioso ¿Cómo se sienten? Están ahí Un toque nervioso ¿No? Sí, amigo Siéntase como, amigo Esto Sientas en casa Sí, siéntase en casa Estamos como hablando En cualquier otro lado Chilling acá Aparte Cuando ustedes quieran Son bienvenidos Cuando quieran Hermano Las puertas De la red están abiertas Hermano Vale, muchas gracias ¿Qué te iba a decir, perrito? Lo nuevo que se viene ¿Se puede saber Lo que se haga ahí Adentro de poco Que salga a la cancha? Sí, se puede saber Que no le pasé la pista Pero sí tenemos ahí ¿Cómo se va a llamar, amigo? Se va a llamar mentira y engaño Mentira y engaño Mentira y engaño Para la traidora Para la traidora Para vos Para vos Para vos que estás viendo esto Y rompeás ¿Te gusta romper corazones? Tremendo Amigo Yo te manejo Vale, sigue escuchando música Sí, amigo Está para que se parla Música Conidate Kelly, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, menorcito? ¿Cómo estamos ahí? Para seguir metiéndole ¿Le quiere mandar el tuyo? ¿Eh? ¿Le quiere mandar el tuyo? Yo quiero Dale Le ponemos la pista ¿Cuál saltamos? Una Ahí está Saliste Sorteado El menor de loskin Santuza Son urbana Hoy Nos vamos con las nenas por ahí Y después miramos Netflix Quiero que te quedes aquí No te vayas de mí Para disfrutar esta noche, mami Soy el menor Y te doy todo lo que me pedís Soy tu cantante Hoy a pie Y mañana en un Ferrari Tantos que hablaros más de mí Más de mí Porque yo siempre ando por ahí No te gusta y no te importa Si te hago sufrir Aunque yo sea un gil Pero siempre te dije Porque vos sos mi bebé Y siempre te voy a querer Mami, no inventé Cosa que no es Hago música para que lo escuche Deja lo que hablen Voy cumpliendo mis sueños Y estoy estable Vito bacano Y cada día más lindo Hoy nos vamos por ahí Mi nena es de tía Pa' de ser free Para mí Quiero que te amo, baby Te quiero solo pa' mí Solo, solo para mí Hoy Nos vamos con las nenas por ahí Y después miramos Netflix Quiero que te quedes aquí No te vayas de mí Para disfrutar esta noche, mami Soy el menor Y te doy todo lo que me pedí Soy tu cantante Hoy a pie Y mañana en un Ferrari Tantos que hablaros de mí Bendiciones para los que critican Gracias a eso me motivo Yo soy más música Voy sonando Caminando por mi barrio Me saludo en barrio Me dicen el menor El que suena en los monitor Que blando, facherón Y me gusta fútbol Si querés te dedico un gol DJI Jajaja El Mati El Renault De Provencio Varela Jajaja Vale, vale Tremendo Te felicito, hermano Te felicito, 11 años, hermano 11 años, perro Me metiéndole a la música Mirá esa barra que tiene, esa liria Amigo, tremendo, bacho Tremendo Amigo, estamos recortina de tiempo Que otro también te amai si pueden despedir pero antes si quieren mandar algún saludo despedimos con el último temita, quieren mandar algún saludo hermano dale, le mandamos un saludo ahí para mi mamá que siempre me banca, por mi papá para mis hermanos, mi tía, mi tío y para toda la gente que me apoyan ahí en las redes Instagram, TikTok, Facebook así que nada, muy agradecido con toda esa gente que están siempre activas con nosotros y les gusta lo que hacemos y nada, por la invitación de acá, de la radio muchas gracias por la invitación así que nada, muy bueno la verdad que muy agradecido bien ahí hermano por venir, vos, Mati, querés mandar saludos a alguien y a mi papá, mi mamá mi hermana, mi hermano y mi familia todo buenísimo amigo, que capo mal, la verdad que si me pone re contento amigo lo que es, de 11 años y metiéndole a la música hermano de los 18 igual también amigo, sos joven si amigo, viene ahí me creo re viejo no, pero corte claro, pero igual amigo, me hubiese encantado conocer la música a los 11 años es que así se pula el talento así que bueno, quedaron un par de cosas para hablar ojalá que lo hagamos de vuelta amigo, que se vuelva a repetir lo ponemos a arreglar para otro viernes se caen con más tiempito ya saben dónde queda así que no va a haber retrasos así que cuando saquen cuando ustedes quieran hermano cuando saquen ese, mentira y engaño oh, miráte, ven y lo presentan acá en vivo hermano vamos con el último temita nos retiramos bueno macho, nos vemos el próximo fin de semana con más con más ah bueno, a mí me están diciendo por la cucaracha que el próximo viernes feriado así que no hay zona urbana mal ahí pero bueno, nos vemos el próximo viernes así que nada gente muchas gracias por el aguante esto fue Zona Urbana Radio Municipal FB nos retiramos ahí con el temita de Tu Correntino más ya saben, amigos son urbanas Radio FB Tu Correntinito más quiero decirte que quiero ir a buscarte pero para qué seguir rogándote si prefieres a otro antes que a mí porque todo tuvo que ser así maldita sea prefiero volver a nacer maldita mujer y yo el pelo todo vuelvo a caer y no sé cómo hacer para olvidar esta diablona me quetea, me boludea pero sigo acá en la marea quiero seguir queréndote como la primera vez pero ya fue pero ya fue esto ya que te quede claro de Radio Municipal pa'l mundo como dice cumbia, cumbia o me quedo loco de la cabeza ya no quiero que me escriba y tampoco que me llame porque ya no vuelvo a visionarme ahora me voy pero yo a jugarme la lotería y ganar como el otro día ya no juego y volo con porquería sé que todo no será para siempre eso es realidad tristemente sin la que fallo fui teo ahora tengo el corazón roto no te voy a negar yo te voy a trañar pero no sé qué se va a hacer ahora con estas canciones desahogué que te vaya bien traidora me rompiste el corazón yo quisiera enamorarme pero no puedo pero no puedo espero que le guste y algo era eso es que siga un tornado o o o o o o o o o ¡Gracias!